Cunayala, territorio del pueblo indígena Cunayala, es una región semiautónoma en el norte de Panamá, con una longitud de más de 200 kilómetros de costa caribeña y unas 360 islas, de las cuales 49 están habitadas, que constituyen una superficie de más de 2.500 kilómetros cuadrados. La identidad y prácticas culturales de los Cunas fueron forjados durante siglos de confrontación y rechazo a imposiciones externas, acercándonos al año 1903, año en que Panamá logra convertirse en una república independiente. Vemos los cambios que van sufriendo los sectores que antes no se tomaban en cuenta, como el sector indígena. Estos cambios desembocan en la creación de la comarca Cunayala en 1938, lo que permitió a los Cunas un considerable aislamiento geográfico con respeto a otras sociedades. Y además, se logró establecer y mantener una merecida autonomía social, política y cultural, bastante excepcional para los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. Hacia la mitad del siglo XIX, los Cunas empezaron a descender desde Darién, primero a lugares cercanos a la desembocadura de ríos y luego a las islas próximas, en un proceso gradual que se prolongó por más de 80 años. Los Cunas, poco a poco, se asentaron en 49 comunidades, una de las cuales fue Ñado, Isla del Diablo o Ticantiquí, Río Fuerte, y era una pequeña isla de 15 casas. Durban, los Cunas, situados tenían una enorme reunión, Ob guiar babukua, oros guiar babukua, mas guiar babukua, mam guiar babukua. Quirma el buido, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Panamá, después de ya estar formado como república, establece una legislación llamada civilización indígena, con el propósito de incorporar al pueblo indígena al nuevo estado panameño, y a la vez mandan a miembros de la iglesia a cristianizar. Sin embargo, los cunas insistían en llevar sus propias vidas y que se les dejara vivir en paz. Quirma el buido, ¿dónde está? Cuando se les dejara vivir en paz. Desde el movimiento, los dibujos son de la iguatina, que se les dejara vivir en paz. Yo no tengo que vivir en la vida. Yo no tengo que vivir en el país. Yo no tengo que vivir en la vida. Yo no tengo que vivir en la vida. El jeje es el de una guardia de hueso. El artista se volvió a un descanso. El mejor de la guardia es el de la herrería. El periódico es el de los hombres. La guardia no es el de los hombres. Samuel, Joseph. Samuel, Joseph. La completa transformación de los indígenas en buenos ciudadanos era la meta final del gobierno en la comarca Kunayala. No solo se fijó en la indumentaria, sino en la supuesta indecencia y barbaria que incluía bañarse desnudo al aire libre. Esplugase el piojo del cabello, buscada garrapatas en los cuerpos del agricultor, enterrada a recién nacidos anormales, la ceremonia de pubertad. Esto trajo como resultado que la diferencia entre los cunas y no cuna fuera abismal. ... Hablaba de nuevo. Hablaba de nuevo. Hablaba de nuevo. ¿Qué te dice? Cielo. Cielo lo que iba a pensar en la escuela en la escuela. ¿Qué te hace? Tiene que ir a la escuela. El pecho de la Tierra La gente no dice, y nos dice, ¿qué es lo que dice? La gente no dice, si es de la mañana, es algo que se le dice, yo no dice, ¿qué es lo que dice? Y si le dice, cinco, seis, seis. Así que ya lo que hice, viene la noche, Si, va a ser la noche, ¿qué es lo que dice? En el caso de la ciudad, En julio de 1924, ocho delegados cuna entre quienes se hallaban el Zayla Lindivipi, una mujer albina llamada Margarita y el secretario Philip Thompson de Niado, viajaron a Estados Unidos junto con Richard Marsh, quien sostenía la hipótesis de haber descubierto una raza de indígenas blancos. Una de las consecuencias de dicho viaje fue la creación de un clima de opinión favorable hacia el pueblo cuna y el establecimiento de relaciones por parte de Marsh con el gobierno estadounidense. Sin embargo, la historia oral cuna sostiene que los delegados fueron recibidos en la Casa Blanca, donde se gestaron los planes conducentes a la revolución. Sin embargo, desde los ciudadanos dejaron en la Casa Blanca y en las comunidades fueron recibidos en la Casa Blanca. Tupile, Tigre, Nargana, Río Azúcar, Pela Dalegodina, Nayopirra Dalegodina, Ampak Kuzmarsuna, comisión nataet, urmurbak. Te chocó Dalegodina iba a Galagüena, alman uruguaya. Te chocó yo, pirá y bayine, uruletunzo. . . . . Música ¿Por qué era? Alicín, alicín mal. Todos los niños se han convertido en un policía indígena. Cuando se han convertido en un policía, no se han convertido en un policía. No se han convertido en un policía. Samuel Guerrero, el policía indígena, fue derribado por un hombre encolerizado de nombre Jimmy Smith, a quien lanzó por el aire. Samuel era un hombre grande. Los dos se agarraron a puños. Los partidarios de Smith, al ver que estaba llevando la peor parte, apalearon a Samuel repetidamente. Pero ni así se rindió, hasta que alguien consiguió un hacha. Vino corriendo con ella y se la hundió entre los hombros. El policía indígena es un policía indígena. Uno de los logros más significativos fue el hecho de obtener su autonomía, la cual aparentemente ha contribuido al éxito de los cunas en defender su patrimonio cultural y salvaguardar su integridad territorial. Se requiere que todos los nietos de la revolución se unan y recojan la bandera de lucha para poder rescatar su identidad y responder a los cambios que afronta nuestra sociedad en este siglo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!